Muy buenas chicos, hacía tiempo que no traíamos el SBC más reciente así de contenido, casi no lo solemos llamar y hoy por fin han vuelto a poner el pick de metamorfo de más 93, sí, pero con los tres equipos es decir que hay un montón de opciones interesantes que pueden tocar de metamorfos Era de esperar, al ser un miércoles era de esperar Eso sí, aviso de una cosa, este pick no incluye metamorfos Si os habéis quedado pelados de monedas o lo que sea, porque las cartas han bajado muchísimo Mirad el último vídeo que he sacado, que el mercado ha graseado, ha reventado Muy atentos porque no solo los jugadores han bajado, las monedas, el precio de las monedas también Ahora mismo te puedes pillar un milloncito a un precio muy reducido ¿Necesitas monedas rápidas para mejorar tu equipo? Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a IGVAUX La página más barata, rápida y segura para comprar monedas en FIFA 23 Utiliza el código NICO para que te salga aún más baratas Y acuérdate de ver el tutorial que está en la descripción también Bueno, pues muchas gracias Ahora sí chicos, vamos con el pick de metamorfo más 93 Gana 1 de 4, es un pick de 4 elecciones Mea 93 o superior, no incluye iconos metamorfos Vamos a ver lo que piden, tienen que pedir muy poco para no incluir iconos, ¿verdad? 88 y 80 y 90 de media, pero... Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, pero... Chicos, estamos en julio, no pueden pedir tanto, por favor Que sí, que las medias se han bajado de precio, pero loco Esto me parece demasiado, ¿eh? Esto me parece insultar a la gente que todavía sigue jugando este juego Porque tú te abres sobre de Dima 85 y tal Y no salen tantos metamorfos Sale uno y da gracias Coño, ¿por qué? ¿Qué es esto, tío? Nos lo vamos a hacer para el vídeo Pero ya os anticipo que no merece la pena Que no merece la pena Voy a tirar un montón de medias aquí Solo para grabar este vídeo, ¿eh? Voy a tirar un montón de medias aquí Vale, tenemos que meter 92 de media Una media 92 La que sea, por favor Vale, este metemos 91 de media también tenemos que meter 2 o 3 de 91 de media Vamos a ver quién podemos meter de 91 Y luego dos medias 90 Que en este caso será este Acuña Y podría ser perfectamente este Hummels, ¿no? Dos medias 90 Y también tenemos que meter otro 92 de media Lo bueno, chicos, es que las medias no van a subir tanto, tanto Por un simple motivo Y el motivo es muy sencillo Y es que tenemos el SBC que ha hecho que crashe el mercado Que es el SBC tos asegurado transferible Así que va a mantener un poco las cosas equilibradas Que, por cierto, no entiendo por qué no me ha salido Fekir aquí Pero bueno Y aquí tenemos la solución más barata Casi hecho media 90 de más sin querer Pero bueno, lo entregamos esto así De Chilling Vale, hay un mosquito por aquí No entiendo nada Madre mía, es que mirad todo lo que hay que entregar aquí En este sobre, en este pick, por favor Todo lo que hay que entregar Y obviamente ha subido de precio Esto normalmente suele moverse entre las 16, 18.000 monedas Ahora mismo está en 25.000 porque lo requiere Terminarán cayendo, obviamente Terminarán cayendo porque este SBC creo que solo se puede hacer una vez No es repetible Ah, es repetible Durante 6 días Es repetible durante 6 días No sé si es repetible una vez al día No lo tengo muy claro Ahora lo vamos a comprobar De todas maneras Posiblemente necesite miniatura Por favor que se ponga la imagen Porque si no se pone la imagen Problemas Vamos a enviar esto ya Lo enviamos Tal, más barato no lo podemos hacer Y es la última vez que lo hago Vale, se puede poner la imagen Perfecto Hacemos miniatura por si acaso Por si acaso Por si resulta que no No tengo miniatura Pues hacemos miniatura Ya está Ya tenemos miniatura Hemos hecho un poco el imbécil Pero ya tenemos miniatura Vale Pues aquí lo tenemos Uno de 4 chicos Más 93 Todavía seguimos esperando la compensación Del otro sobre Pero bueno No lo han dado todavía Vale Bien ¿Qué es lo que necesitamos aquí Para este pick de metamorfo? ¿Se puede completar más veces? Vamos a comprobar Si se puede completar más veces o no Creo que es una vez al día No indica cuándo se puede repetir A lo mejor se puede repetir en 3 días No lo sé No lo indica Ya se verá Pero lo que sí que sé chicos Lo que sí que puedo confirmaros Es que tenéis que haceros No os olvidéis de haceros La mejora de inicio de sesión diario de metamorfos ¿Por qué? Porque este sobre Simplemente vete aquí Pim pam Venga me meto aquí Menor valoración Meto aquí un bronce cualquiera Recibo una doble mejora Más 81 Que me la puedo abrir perfectamente En el viernes Con el evento que van a meter Perfectamente Y además Solo por completarme la mañana Recibo un sobre De 5 más 85 Más todo lo de antes Más un sobre de metamorfo Asegurado Así que Medias para recargar el club Porque nos hemos arruinado Con lo que hemos tenido que entregar En tema de cosas de club Ahora bien chicos El viernes vamos a tener nuevo evento Veremos como es de supply Y todo eso No son los futis Los futis empezarán Imagino que Creo que los futis Van a empezar el 14 de julio ¿Vale? Supongo que haré vídeo del tema Pero los futis empezarán el 14 de julio Y pues durarán hasta Hasta que ya Con el preseason Y todo eso Será pues Contenido a saco ¿No? De sacar cartas a saco Todos los días Cartas con mucha facilidad Eso Si es posible Así que bueno Vamos al de aquí No entiendo una cosa chicos Sinceramente no entiendo esto La guarda Guarrada O cerdada De no incluir los Iconos metamorfos Aunque si que es cierto Que hay un montón de iconos metamorfos Que no amortizan el sobre Tenemos aquí pues de 93 de Este 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 Pero el resto si que amortiza el sobre Todo esto amortiza el sobre Que listos son Saben que si te toca icono Rentabilizas el pick Pero bueno Tenemos iconos muy buenos Como Eto'o Como Garrincha Como Henry Pelé El resto pues ya Está más por debajo Tenemos que ser un Swagestager por aquí No sé si en la próxima edición Lo meterán Imagino que sí Pero joder No esperéis para agosto Para meter esto Que ya estamos en julio Que mucha gente Que no está jugando Así que bueno Vamos a hacerlo ya Ponemos esta imagencita Para tapar Tapamos Abrimos Y esperemos sacar algo muy bueno Venga va Abrimos ya Eh Cuatro opciones Vamos a hacerlo pequeñito Vamos a hacerlo pequeñito Creo que no tenemos ninguno No tenemos ninguno Así que Podemos ir Mira Este es Metamorfo Premium Los Premium creo que dan un poco igual Porque no No son los más caros Pero bueno Vamos a ir a la A la izquierda Venga va Vamos a ir hacia la izquierda Vamos a ver que puede ser Vamos a ver que puede ser El de la izquierda Veo 888 Esto es mierda Oficialmente sabemos que esto es mierda Casemiro Me suda los cojones Ah que son Tots Ah que son Tots Ah que son Tots Chicos Yo pensaba que eran metamorfo Asegurado Pero es que te tocan Tots Y los Tots están muy obsoletos No se cual es el mas caro Pero Yo necesito un delantero MCs Ya tengo Ya estoy cubierto de MCs Voy a coger por media Varela Pero vamos ¿Por qué? Porque Maguirre vale Ahora voy a decir lo que vale el Maguirre A ver que como revulsivo divertido Puede colar Pero bueno Vale lo mismo Así que voy a coger a Maguirre Ya porque no es un Tots Pero por favor No me puedes pedir 90 de media Para esto Para esto Ni me aseguras metamorfo Me estás quitando los iconos metamorfos Y me están tocando Tots Que los dos están obsoletos ya Bro Bro No sé qué decir No sé qué decir Ni sé qué opinar con todo esto Pero definitivamente No me lo voy a volver a hacer Si mañana se puede volver a hacer No me lo volveré a hacer Así que ya más vale que saquen algo bueno Algo en condiciones Porque esto No merece la pena chicos Para lo que hay que entregar Y lo que te devuelven No merece la pena Ya os lo digo ya Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un abrazo Adiós